Europa con Borrell en Cuba. Vamos a ver cuál fue el resumen que hizo Cuba Visión Internacional de la visita de Borrell. E igualdad. Agradecemos igualmente la presencia de los embajadores y jefes de misión de los Estados miembros acreditados en Cuba, en este Consejo Conjunto Cuba-Unión Europea, con el que concluimos el tercer ciclo de implementación provisional del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación. Extendemos igualmente un saludo a la representación de Suecia, país que preside la Unión Europea en este semestre, y adelantamos los mejores deseos a España, país que le sucederá en esa alta responsabilidad durante un semestre en el que Europa acogerá la cumbre CELAC-Unión Europea. Tenemos muchos temas en nuestra agenda, los abordaremos como siempre, con franqueza, con voluntad constructiva, con la capacidad que nos da de dialogar, nuestra voluntad de trabajar conjuntamente para el bienestar y la prosperidad del pueblo cubano. En su estancia en La Habana, el alto representante de la Unión Europea cumple un amplio programa que incluye encuentros con autoridades y representantes de sectores diversos de la sociedad cubana, así como visitas a instituciones donde se pueden apreciar los resultados de la cooperación entre Cuba y la Unión Europea e identificar sus potencialidades. El tercer consejo conjunto Cuba-Unión Europea se realiza precisamente en el año en que se cumplen 35 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y la Unión Europea. Continuaremos con otros detalles en próximos espacios informativos. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. Déjame decirte que en Cuba se violan todos los protocolos que se acostumbra en el mundo a debatir en estas conferencias de prensa o a decir, ¿no? En el mundo entero, cuando tú das una conferencia de prensa sobre una visita de este nivel, lo que se dice es el tema uno que abordamos es este. Y acordamos esto, esto y esto. También se habló de esto y se acordó esto, esto y esto. Y así. Aquí Borrell dice que hay temas arriba de la mesa y que los temas se van a abordar con franqueza para el bien de la prosperidad de Europa y de Cuba y tal. ¿Y cuál es el tema? ¿Dónde están los? ¿Cuál es el tema y qué se va a hacer con el tema? ¿De qué se habla ahora? Ahora cuando Borrell salga de Cuba, como si a él lo pudieran reprimir en Cuba, él también se autorreprime. Y cuando llega a Europa, que lo increpan los medios allá en Europa, dice, sí, sí, nosotros hablamos de derechos humanos, muchachos. Y nosotros le dijimos una pila de cosas a esa gente. Y yo le pregunté personalmente, en persona, por Michael Absorbo, por el otro, el otro. No, yo me puse fula. Y el comunista me miró y yo le dije y ella me miró y yo le dije y pa y riquiriquiraca. Eso cuando llegue a Europa. Ahora en la televisión cubana y Covisión Internacional no se habló de temas. Alguien en algún lugar habló de algún tema y se dijeron ciertas cosas. Esa es la información a la luz de la verdad y de los hechos. Ni los cubanos ni los europeos podemos saber en este minuto de qué se habló en Cuba. Usted sabe. Alguien sabe. Nadie sabe. Hasta ahora es una visita secreta. Déjalo que él llegue a Europa ahora para que tú veas cómo cambia el discurso y quiera hacer ver en Europa que él es un representante de los valores de Europa y que vieron. No, allí no hay mensaje ninguno para los cubanos. Ahí no hay nada. Bien. La imagen del día. Se plantan las primeras palmas en la tribuna antiimperialista. Vamos a ver. Bueno, han trascendido en varios medios. De comunicación. De la tiranía. Las imágenes de otra remodelación. En la tribuna antiimperialista. Señores, yo les voy a decir una cosa. Es penoso. Que el personal de la embajada norteamericana. Cada vez que se levanten en las mañanas y se asomen por la ventana, digan ay, se cayó de nuevo la tribuna antiimperialista. Con qué están haciendo eso allí, señores? Que se lo come el salitre. Se ha caído ya siete veces la tribuna antiimperialista. Ya no hay en qué poner. Bueno, la última es que van a poner palmas. Vaya para que las palmas. Bueno, cuando venga un ciclón las tumbará, pero por lo menos no cogen óxido, no se ponen tan fea, no son un peligro para los transeúntes. Fíjate tú que te voy a explicar una cosa para que tú veas lo que es el karma, para que tú veas lo que es las fuerzas ocultas de la vida. Y primero también, señores, respétense. Estamos en Cuba. Si van a sembrar unas palmas reales allí, siembren unas palmas bonitas. Señores, ¿qué coño es esto? Ya no hay ni palmas en Cuba que valga la pena. Primero, no, yo me pongo a este proyecto allí. A mí me da pena con los americanos esto. Esas palmas están. Vaya cómo está el transporte, cómo está. Fíjate que la tribuna antiimperialista era la idea de Fidel. Fidel era poner como algo frente a la embajada que muestre la fortaleza de Cuba. Que muestre la solidez del sistema político, económico y social. Que sea la es como un símbolo de lo que es el comunismo frente al imperialismo. Bueno, el edificio de la embajada de Estados Unidos está intacto. Cada vez más bonito, cada vez más derecho. Tiene mil años. Y eso está sólido. Es una roca ahí que no se mueve. Ahora, la tribuna antiimperialista la tienen que levantar todos los meses. Ya esa tierra es mejor hacer un órgano pónico, sembrar lechuga o algo, porque está tan revuelta la tierra. La revuelcan, la revuelcan, se cae lo que hicieron, lo vuelven a hacer. No hay forma que sobreviva la tribuna. A el imponente malecón, al mar y a la embajada de los Estados Unidos. Cada vez que sale el embajador y mira la tumba. Con los ojos. Con los ojos, se cae la tribuna. Entonces, señores, no pasen más pena y más vergüenza ya. Quiten toda esa porquería. Hagan un parque bonito para caminar, un boulevard. Una cosa para que los cubanos se sienten a enamorarse, a apretar allí a algo. Que para que caminen las parejas jóvenes. Una cosa bonita en el malecón. Ya tú tienes que leer las señales del destino. Si has levantado siete tribunas y siete tribunas se te caen. Y ahora te has tenido que poner las palmas enfermas, tifoideas estas. Esas palmas le dio COVID, le dio algo. ¿Tú crees que eso va a representar a Cuba frente al imperio? Mea el embajador de Estados Unidos y se cae en las palmas. Pónganse serio ya. Ya, ya, ya. Echenme el cemento de eso ahí. Unos banquitos, unas cositas. Bim, bam, bim, bam. Y hagan un espacio cívico. Un espacio civil. Señores, que no todo es la trinchera y la lucha y el dale. Y además, ¿cuántas veces ya te va a ganar la embajada? Dios mío de la vida. Universal Business Products. Suministros para tu negocio. Papel sanitario, material de oficina, productos de limpieza, aseo, bolsas, snack. Y todo lo que puedas necesitar lo encontrarás con nosotros al mejor precio. Ahorra tiempo y dinero. Llama al 305-993-8252 y haz la prueba. La cotización es completamente gratis. Universal Business Products. Suministros para tu negocio.